Sí, bueno, hoy estuvimos acá reunidas en el SIC con varias personas con las que ya nos venimos juntando todos los miércoles a las 10 a organizar el quinto encuentro, como vos bien decías, y bueno, la idea es darle una continuidad a esto que venimos haciendo desde el año pasado, ya desde septiembre, que arrancamos con los encuentros de talleristas y bueno, buscar una excusa más para encontrarnos que de eso se trata, de seguir haciendo redes siempre lo más horizontal que podemos y tratar de, bueno, convocar a la mayor cantidad de gente posible. Esta vez, bueno, también vamos a trabajar en relación a la temática de violencia de género, que fue lo que se trabajó el cuarto encuentro y bueno, vamos a pedido de la gente que fue a ese cuarto encuentro, seguimos trabajando con este tema, así que bueno, queremos invitarlos. Bien, la idea entonces es seguir profundizando en este tema que realmente tiene muchas aristas, ¿no? Y es muy complejo teniendo en cuenta también nuestra situación actual como comunidad, ¿no? Sí, claro, por eso este encuentro, este quinto encuentro, la idea es poder trabajar la ley, que es la ley 26.485, que es la ley de protección integral sobre violencia de género en la mujer. Entonces poder dar la herramienta, trabajar los conceptos y los artículos que tiene la ley y la idea es también que se puedan llevar material de la ley para tenerla en formato físico y poder ver qué hacer en cada caso, ¿no? Los talleristas cuando se encuentran con el caso de violencia de género. Claro, sí, el tema de las herramientas, ¿no? Tener justamente bien en claro cuáles son estas leyes que nos amparan también como trabajadores. Claro, además hay muchos artículos por ahí de la ley que no se conocen y son cosas muy sencillas que al saberlas nos permiten actuar de otra manera, más rápida. Bien, ¿y se está sumando más gente? ¿Estás viendo que se está sumando más gente? ¿Se está interesando más gente de la comarca en participar en estos encuentros? Sí, la verdad que sí, es más, en estos encuentros que nosotros hacemos para organizar los encuentros, se sumó gente que ha ido al encuentro y quiere participar de la organización de los encuentros, que eso es muy importante. Bien, sí, para no sentirse tan solo, ¿no? Además. No, y además viene en esto que todos y todas organizamos los encuentros, que no es que alguien viene y te dice qué es lo que vamos a hacer, sino que todas y todos decidimos qué es lo que vamos a hacer en los encuentros. Bien, bueno, buenísimo entonces, Alejandra, porque está creciendo muchísimo y realmente con estas herramientas que sabemos que son muy importantes para todos, tanto para profesionales en instituciones como para talleristas y uno mismo la cotidiana y dan, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y también por ahí algo que veíamos en el encuentro pasado, que por ahí un poco está bueno aclararlo en la invitación, que nosotros lo hacemos pensando para talleristas, la idea es darles herramientas a los talleristas y las talleristas, pero lo que sucede es que se acerca mucha gente que está interpelada por la temática y alojamos a esas personas que se acercan por eso, porque entendemos que por ahí es necesario ofrecer más espacios que permitan hablar sobre violencia de género, que está faltando un poco eso. Y bueno, la invitación a este encuentro también es hacia esas personas que sin ser talleristas quieren sumarse a participar de una construcción que tiene que ver con esta temática. También es importante recalcar que por más que sigamos trabajando con un tema que ya trabajamos, no es necesario haber venido al encuentro anterior para participar de este encuentro. Si se quieren acercar pueden hacerlo. Y también por ahí aclarar que no es un encuentro para mujeres nada más, es un encuentro para todas las personas que quieran participar, están invitadas. Esto va a ser el 16 de junio, el sábado 16 de junio, a las 16.30 horas en el SEM 48. Buenísimo. Entonces abierto a todos aquellos que tengan la necesidad de escuchar y también de poder compartir experiencias que tal vez fueron en otro momento, no necesariamente ahora, ¿no? Sí, sí. La idea es eso, es poder brindar un espacio para regruparnos y para armar redes. Siempre siguiendo con este hilo conductor que tienen los encuentros, que es de poner en valor las herramientas que ya tenemos, crear herramientas nuevas si es necesario y si podemos crearlas, y también poner en conocimiento las herramientas que ya existen para un montón de temas. En este caso, como contaba bien Tami, tiene que ver con la violencia de género. Pero la idea de los encuentros es brindar herramientas en lo que cada grupo de cada encuentro vaya decidiendo. Esto no es algo que está definido de antemano, sino que la organización y la definición de las temáticas a laburar y cómo las laburamos, la hacemos en conjunto entre todos y todas. Bien, ¿algo más que nos quieras agregar? Solamente que, bueno, que todas las personas que se sienten interpeladas que vengan, que están invitadas, invitados, y que es muy importante conocer las leyes, y en este caso para poder accionar ante cualquier tipo de violencia de género.